Cumbia Cumbia Los meros meros de los rascacielos Cumbia 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 ¡Gracias! 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 Ramón Torres, sonido King Edwin Rojas, DJ Kukki Y sonido Roji Negro, Eduardo Gutiérrez ¡Eh, eh, eh! ¡Weh, weh, weh! ¡Weh, weh, weh! Y sonido Sergio King, Gianferno Gutiérrez Y DJ Parrandero, en Queens Nueva York ¡Oh, mamá! ¡La copia de son! ¡Oh, papá! ¡La copia de son! ¡Escucha! ¡La copia de son! ¡Ahí les va! ¡La copia de son! ¡Oh, mamá! ¡La copia de son! ¡Oh, papá! ¡La copia de son! ¡Escucha! ¡La copia de son! ¡Ahí les va! La prensa de son Bienvenidos Hey, formidero La marca de las estrellas Y en Puebla sonido séptimo cielo Y la fuerza pesada en Nueva York Sonido éxtasis Francisco Moral Sonido aries de José Luis Pérez Para sonido rebelde de Jorge Alberto Pérez Y sonido guarachero de David Cruz gozando Hey, hey, hey Y sonido caliente De Alejandro Reyes Y ese es el loco ¡Oh, mamá! ¡Oh, mamá! ¡Oh, mamá! ¡Oh, mamá! ¡Escucha! La cumbia de son ¡Ahí les va! La cumbia de son ¡Oh, mamá! ¡Oh, mamá! ¡Oh, mamá! ¡Oh, mamá! La cumbia de son ¡Oh, mamá! ¡Oh, mamá! Y ese es el loco ¡Oh, mamá! ¡Oh, mamá! ¡Oh, mamá! ¡Oh, mamá! ¡Cumbia! Conocí a la niña de mis dueños Es muy bonita y es colegiala Ella me provoca con su caminar Con su corta falda y su llocita Y me enamoré de su vida cara Y me conquistó el corazón Todo de ella Lo hace ver muy bien Es muy sensual No me importa aquella Ni aquella, ni aquella Te amo solo a ti, a ti mi amor Me pongo celoso cuando te pilopean Te amo solo a ti, a ti mi amor No me importa aquella, ni aquella, ni aquella Te amo solo a ti, a ti mi amor Me pongo celoso cuando te pilopean Te amo solo a ti, a ti mi amor ¡Gracias! Conocí la niña de mis sueños Es muy bonita, es colegiala Ella me provoca con su caminar Con su corta falda, me hice un cita Y me enamoré de su linda cara Y me conquistó el corazón Todo de ella, lo hace ver muy bien Es muy sensual No me importa aquella, ni aquella, ni aquella Te amo solo a ti, a ti mi amor Me pongo celoso cuando te piropean Te amo solo a ti, a ti mi amor No me importa aquella, ni aquella, ni aquella Te amo solo a ti, a ti mi amor Me pongo celoso cuando te piropean Te amo solo a ti, a ti mi amor Ni aquella, ni aquella, ni aquella Te amo solo a ti, a ti mi amor Me pongo celoso cuando te pilopean Te amo solo a ti, a ti mi amor Te amo solo a ti, a ti mi amor Te amo solo a ti, a ti mi amor Te amo solo a ti, a ti mi amor Te amo solo a ti, a ti mi amor de su cuerpo, cuídese por favor, usted no tiene nada, los síntomas que migo no los puedo jurar, usted tiene flojera y yo no puedo mirar, paguese a mi tlacuacha cuando va a trabajar. Música ¡Ay, ay, ay! Quisiera ser como tú, me duele la cabeza, también el corazón, fui con el doctor y así todo se quedó, lo único que tiene es todo vacilón, encima de su cuerpo cuídese por favor, usted no tiene nada, los síntomas que migo no los puedo jurar, usted tiene flojera y yo no puedo mirar, paguese a mi tlacuacha cuando va a trabajar. Música Música Y este es el estilo y el sabor Música 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 Que dolor siento yo Ahora que descubrí Que ella no me quería Que nunca me quiso Y se burló de mí Que dolor, que dolor Siento en el corazón Porque nunca he podido No puedo ni quiero Vivir sin su amor No puedo, no puedo Estar un día sin ella No puedo y no quiero Vivir sin su amor Ay La obra de la cruz Música Ay, 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 ay Que dolor siento yo Ay, 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 ay Me duele el corazón Porque yo no puedo Estar un día sin ella No puedo y no quiero Vivir sin su amor Porque yo no puedo Estar un día sin ella No puedo y no quiero Vivir sin su amor Ay, 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 ay Que dolor siento yo Ay, 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 ay Me duele el corazón Porque yo no puedo Estar un día sin ella No puedo y no quiero Vivir sin su amor Porque yo no puedo Estar un día sin ella No puedo y no quiero Vivir sin su amor No puedo y no quiero No puedo y no quiero No puedo y no quiero Vivir sin su amor Para ti son nada Jesús Soy un diario Suena, 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 suena ¡Gracias! Baila conmigo, baila, hazlo conmigo y verás que te va a gustar y te va a encantar No te resistes, no lo pienses más Baila conmigo, baila, hazlo conmigo y verás que te va a gustar y te va a encantar No te resistes, no lo pienses más Venga mi placer Mujer, ven y suelta porque yo te voy a complacer Me voy a volver Te voy a hacer mía de manera que te vas a volver Venga mi placer Mujer, ven y suelta porque yo te voy a complacer Me voy a volver Te voy a hacer mía de manera que te vas a volver Baila conmigo, baila, hazlo conmigo y verás que te va a gustar y te va a encantar No te resistes, no lo pienses más Baila conmigo, baila, hazlo conmigo y verás que te va a gustar y te va a encantar Que te va a gustar y te va a encantar No te resistes, no lo pienses más Y siguen los éxitos para ti y real juventud Y para que lo estreme Andy Sosa Sonido Enigma Internacional Y para que la goce Ruby y Dals Sonido California Y el grupo Baila conmigo, baila, hazlo conmigo y verás que te va a gustar y te va a encantar No te resistes, no lo pienses más Baila conmigo, baila, hazlo conmigo y verás que te va a gustar y te va a encantar No te resistes, no lo pienses más Ven a mi placer Mujer, ven y suelto que yo te voy a complacer Te voy a volver Te voy a ser mía de manera que te vas a volver Ven a mi placer Mujer, ven y suelto que yo te voy a complacer Te voy a volver Te voy a ser mía de manera que te vas a volver Baila conmigo, baila, hazlo conmigo y verás que te va a gustar y te va a encantar No te resistes, no lo pienses más Baila conmigo, baila, hazlo conmigo y verás que te va a gustar y te va a encantar No te resistes, no lo pienses más No te resistes, no lo pienses más Escucha, I love cumbia Todo se detuvo en el mundo Y no sé cuándo te vuelva a ver Sabes bien que te llevo en mi alma Prometo que yo me cuidaré Ahora ven las calles vacías El cielo nunca estuvo mejor Solo me falta tu compañía Pero cantando me acompaña mi voz Pero cantando me acompaña mi voz Mil abrazos voy a guardarte Y cuando vuelva la calma Te esperaré frente al mar Que manera de aprender que el amor Es un regalo de Dios Que nos cuida del dolor Solo hay que darle tiempo a tiempo Y en mi soledad solo pienso Que algo no andaba bien Dale amor a tu familia por siempre Que llena luz de esperanza Porque todo va a estar bien Ahora veo las calles vacías El cielo nunca estuvo mejor Solo me falta tu compañía Pero cantando me acompaña mi voz Pero cantando me acompaña mi voz Mil abrazos voy a guardarte Y cuando vuelva la calma Te esperaré frente al mar Que manera de aprender que el amor Es un regalo de Dios Que nos cuida del dolor Solo hay que darle tiempo a tiempo Y en mi soledad solo pienso Que algo no andaba bien Dale amor a tu familia por siempre Que llena luz de esperanza Porque todo va a estar bien Mil abrazos voy a guardarte Y cuando vuelva la calma Te esperaré frente al mar Que manera de aprender que el amor Es un regalo de Dios Que nos cuida del dolor Solo hay que darle tiempo a tiempo Y en mi soledad solo pienso Que algo no andaba bien Dale amor a tu familia por siempre Que llena luz de esperanza Porque todo va a estar bien Porque todo va a estar bien Porque todo va a estar bien Yo lo voy a seguir Y este es el estilo y el sabor Grupo Quintana Y carne Y esta es para que la estreme Freddy y Gallo Solideros al grito de guerra Tv en Youtube Y si quieres cumbia Y te invitamos a que te suscribas En el canal de Solideros al grito de guerra Por Youtube Oye nada mas que cumbio Y carne Música 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 Funga de sabor Música 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 No sé por qué mi amor Todas las noches yo pienso en ti No sé por qué Tú te alejaste de mí La situación Nos marcó el destino Y tú Tú te alejaste más y más Y yo sufro por ti Música Vuelve Vuelve Yo necesito tu corazón Que sin tu amor Yo no puedo vivir Vuelve Me hace falta de tu calor Que yo sin ti Yo no puedo vivir No, 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 no No, no, no Y el famoso Smoking Y los tremendos de la rumba En yujero No sé por qué, mi amor, todas las noches yo pienso en ti No sé por qué, tú te alejaste de mí En esta situación nos marcó el destino y tú Tú te alejaste más y más y yo sufro por ti Vuelve, yo necesito tu corazón Que sin tu amor yo no puedo vivir Vuelve, hace falta de tu calor Que yo sin ti yo no puedo vivir No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Nació en un barrio muy popular La flor más bella de ser mujer De niñas se picaban todos al bailar La música en su cuerpo la hacía vibrar La niña ha crecido de barbaridad La que la reconoce hoy al bailar El que son solitera y no tiene igual La gente se le pide sin descansar Solitera, solitera, solitera La música en su cuerpo la hacía vibrar La música en su cuerpo la hacía vibrar Nació en un barrio muy popular La flor más bella de ser mujer De niñas se picaban todos al bailar La música en su cuerpo la hacía vibrar La niña ha crecido de barbaridad La que la reconoce hoy al bailar El que son solitera y no tiene igual La gente se le pide sin descansar Solitera, solitera, solitera La música en su cuerpo la hacía vibrar 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 Y el sabor En Brooklyn El famoso Gasparini Este es un éxito más Del famoso José Abel En Brooklyn Hoy nada más que cumplió La infamosa Ana Deysi Y las infamosas del barrio Póngale sabor Y gana Rosa El infamoso travieso Y todos los infamosos del barrio Y si quieres cumbia Y las infamosas del barrio Grupo Quintana Quintana Y por primera vez Una expectativa El que representa a los villanos del sabor El villano flaquito Le tendré un jersey con Hay momentos que quisiera verte Pero creo que si es mejor No verte es mejor Fuiste la única persona Con la que podías Ser yo Mi amor Ahora ya acabó Y acabó todo ese tiempo Tan bonito Porque creo que siento Que ya no te necesito Junto a mí Junto a mí Y al carajo Y al carajo Y al carajo Todos esos besos Que me regalaste Porque de la situación En la que dejaste A mí Corazón por ti Y acabó Todo eso lindo Lo que te di Desde Oaxaca, México Señores Para el famoso José Y todas las familias Y todas las familias Solano Ojalá De mí no quedó Lo que pasó Entre tú y yo Todo te vi Pero en mí Recuerdo cuando salías Y en mis brazos te dormías Aún Ahora ya acabó Y acabó Todo ese tiempo Tan bonito Porque creo que siento Que ya no te necesito Junto a mí Junto a mí Y ya vi Que hasta lo subes En la foto De tu estado Sin fotos mías Tienes tu teléfono Llenado Y vi Hoy ya estoy feliz Y acabó Todo eso lindo Que te di Ya acabó Todo eso lindo Que te di Para el que representa Al Cosauca Guerrero Antonio Diseño Casco Record Tienes tu teléfono Que te di Cumbia Cumbia Nova Eso Yo que siempre te entregué en mi corazón Que no lo valoraste Que no lo valoraste No, no, no Tu siempre me decías Vete ya No me interesa nada Tu amor Mi corazón es grande Como el mar No creo que lo pudiste rechazar A comparación de lo que tú me demostrabas, mi corazón era gigante Gigante, gigante es mi corazón, así de gigante te entregué todo mi amor Escucha Chévere, qué chévere, qué chévere Yo que siempre te entregué mi corazón, no lo valoraste no 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 Tú siempre me decías vete ya, no me interesa nada tu amor Mi corazón es grande como el mar, no es que lo pudiste rechazar A comparación de lo que tú me demostrabas, mi corazón era gigante Gigante, gigante es mi corazón, así de gigante te entregué todo mi amor Gigante, gigante es mi corazón, así de gigante te entregué todo mi amor Gigante, gigante es mi corazón, así de gigante te entregué todo mi amor Gigante, gigante es mi corazón, así de gigante te entregué todo mi amor Y a tu barrio Y a tu barrio Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.